¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Lo primero que te voy a pedir es que te suscribas porque más adelante estaremos posteando más videos como este de alta calidad y de interés. En el día de hoy lo que vamos a presentar es lo siguiente. A través de los años hemos trabajado varias películas como ustedes pueden ver, dominicana, aquí en Puerto Rico, en la isla del encanto. Películas como Perico Ripiao, que fue mi primer reto, películas como Feo de Día, Lindo de Noche, Qué Leones, Quién Manda, Los Super, Policías, En Apuros, entre otras producciones que hemos trabajado con mucho respeto, con mucho entusiasmo. Esta es una industria que hoy en día ha sufrido un poco en cuanto a la situación que estamos viviendo de la pandemia. Nosotros, señores, hoy lo que vamos a presentarle a nuestros amigos es un video donde vamos a enseñarle a algunos amigos que están interesados cómo usted puede hacer un comercial de radio para poder motivar a los que le encantan las películas de reír, las películas de drama, todo tipo de películas que podamos trabajar. Vamos a ver, aquí podemos ver nuestro Adobe Audition, ya ustedes pueden observar ahí que lo que no está muteado es la voz, la voz. Primero es lo que hacemos en primer parte, lo que buscamos es escuchar todo el contenido, parte del contenido del tráiler y cuál es la hipnosis de la película para buscarle los puntos claves. ¿Cómo buscamos los puntos claves? Siempre en los tráileres hay una parte que hay un chiste, hay una parte donde el drama entra en su relieve, entra en su mejor momento y vamos a escuchar un poquito esta voz, vamos a escuchar un poco esta voz de la película. Después de haber estado más de dos meses encerrados y sin asistir a uno de tus lugares favoritos, el cine, llega a Puerto Rico el jueves 30 de julio, la película que todos esperamos, no es lo que parece. Todo este es el contenido. Ven a conocer el tipo más pariguayo del mundo. ¿El qué? El tipo más bobo del mundo. Relevando, haciendo relieve en las partes más llamativas de la película, porque se trata de alguien que es un bobo. Aquí en Puerto Rico decimos bobo en República Dominicana pariguayo, entre otros países que estos vocablos de nuestra gente también son entendibles. Nosotros aquí vamos con la segunda parte y podemos ver, aquí vamos a hacer parte de la musicalización. Vamos a musicalizar, vamos a ponerle parte llamativa de la película y vamos a escuchar cómo está este producto en su totalidad. Después de haber estado más de dos meses encerrados y sin asistir a uno de tus lugares favoritos, el cine, llega a Puerto Rico, el jueves 30 de julio. La película que todos esperamos no es lo que parece. ¡Pero joder! Toda mi oficina sabe que estás pasando por un momento de tristeza. Ven a conocer el tipo más pariguayo del mundo. ¿Y qué? El tipo más bobo del mundo. Valeria. Es una terapeuta que me salvó del mundo del pariguayismo. Santísimo. Bueno, ¿quién te cree que eso funcione? Si ustedes se llevan de mí, él va a abrir sus alas. Ríe sin parar con las ocurrencias de Frank Peroso, Jaime Mayol, Jimbala, Bolívar Valera, Gabri Espino, Nash Labogar, Fabián Ríos. Un elenco que juntos son explosivos. No es lo que parece. Desde el jueves 30 de julio, solo en cines. Te invita a Puerto Nuevo Tintes, supermercados, los quiquitos, mega fresh. Te invita a Cima 103.7 FM. Allá nos vemos. No, 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 ¿cómo así? Diablo, Manu, ¿pero por qué te va a casar? Señores, hoy es el día más importante de mi vida, por Dios. Beto. ¿Qué tiempo tú tienes casado con Margot? 11 años. ¿Eres feliz con Margot? Tú me puedes decir quién se comió la galletita del niño que estaba en el gabinete. Es como que tú tienes toda la vida comiendo arroz con huevo. ¿Y tú crees que eso es lo único que tiene el menú? Pero tú has probado el risotto. No, no va muy lejos. Tú has probado con con. Contento estoy yo de que Dios me regale a una mujer tan especial. cochinito mío, no pienses mal. Este es el comercial de esta película que comienza el 30 de julio y espero que le haya gustado. Es la forma donde aquí usted escuchó el locutor que hace la introducción después de lo que está pasando. O sea, buscamos puntos importantes, llamativos. Después de tanto tiempo encerrado y usted que le encanta el cine, lo invitamos a esta súper película. Luego entra en una etapa. Buscamos la música de los artistas que están dentro de la película. Entonces la musicalización es como para amortiguar y buscar los colores de sonido. Luego entra lo que es el contenido de entre la película. buscamos siempre lo que son los chistes relevantes. Hay un chiste que siempre dentro de que la gran mayoría de películas, las dos, casi dos horas del contenido, la gran mayoría es bien jocoso como esta. Esta es una película muy llamativa como ha sido Perico Ripiao, como ha sido Dos Policías en Apuro, Que Leones y así la trabajamos. Siempre ponemos parte del drama. Siempre me gusta resaltar las voces femeninas porque le dan ese toque de sensualidad. En la parte final siempre hay un contenido que es parte de la película y la idea de todo esto es que usted se imagina lo que está pasando, lo que puede pasar y usted entra en esa adrenalina. Quiero ver esa película. Me gusta, me gusta lo que escucho y estoy loco que estrene. Así de esta forma es que hacemos parte de estos procesos que son muy llamativos, muy importantes. Recuerde, yo soy Martín R. Breton y usted puede suscribirse a nuestro canal de YouTube. Espero que le haya gustado este contenido. Muchas gracias y pásenla bien. Un abrazo. Espero que puedan ver la película tan pronto salga a los cines. ¡Checaro!